Insultos dominicanos, insultos dominicanos, buenos días. Muy buenos días, muchachones. ¡Ey! Feliz Día del Amor y de Amistad. Gracias, aquí estamos celebrando. Insultos dominicanos. Sí. Echa pa' allá, boquepanti sin el átigo. ¡Ey, ey, ey, ey! Boquepanti sin el átigo, buenos días. Boca de tele. Insultos dominicanos, hermano. Salta pa' atrás. ¡Eh, eh, salta pa' atrás, ese, el otro. ¡Careperro! ¡Mire, mire, careperro! Boquepurro. Boquepurro. Ese es uno, ese es un clásico. Tú sabes uno que dice mucho el maestro Davy. ¡Come M! Pero ¿cómo va? ¡Ay, sí! ¡Come M! ¡Buenos días! ¡Pero come M! ¡Buenos días! ¡Ey! Insultos dominicanos. Eh, brazo largo. ¡Ay, sí! Un brazo largo. Un brazo largo. Es un insulto dominicano también. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Mire! ¡Pellica peso! ¡Eh, pellica peso! Tampoco había escuchado eso, pero... ¡Pellica peso! Eso es una forma de decirte ladroncito. Eh, hay otro es. ¡Mire, lambonazo! ¡Lambonazo! Insultos dominicanos. ¡Buenos días! ¡Eh, macapante! ¡Eh, macapante! ¡Macapante! ¡Y macaglato! ¡Mire, vive lejos! ¡También! ¡También! ¡Mire, vive lejos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Mire! ¡Campesillo! ¡Dímelo! Igual para ti, hermano. ¡Buenos días! ¡Muñaculo! ¡Eso le dice la prostituta! ¡Eso le dice la prostituta! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No lo vas a tomar que quiera! ¡No te lo expliquen! ¡Juego! ¡Juego! ¡Como es, como es! ¡Sí! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Macatimbale, mire, usted lo que es un macatimbale. Pero de la forma vulgar, claro. Es verdad, loco. Vaya de ahí, preco viejo. Y eso es un insulto dominicano. Sí, preco viejo. Y eso es un asunto mundial. ¡Buenos días! ¡Mira, Lambesebo! ¡Eh, sí, sí! ¡Ay, Dios! Sí, sí, Lambesebo también lo usan como insulto dominicano. ¡Arratrao! ¡Arratrao! ¡Sí, arratrao! ¡Mire, loca vieja! ¡Loca vieja! A las mujeres, ¿eh? ¡Loca vieja! ¡Loca vieja! ¡Está mal de peinar! ¡Malo de bañar! ¡Malo de bañar! ¡Mire! ¡Mire, la va muerto! ¡Ese otro insulto dominicano! ¡Mire, la va muerto! ¡Mira, perro! ¡Mira, perro! ¡Ey! ¡Mire, come miedo! ¿Usted cree que es hombre? Yo lo dije, pero... ¡Sí! ¡Come ir! Me dice el maestro. Otro insulto dominicano. Así es, el hombre chiquito. ¡Mire, medio polvo! ¡Ah, sí, medio polvo! ¡Hombrecito de bocillo! ¡Buenos días! ¡Perfumito! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Echa pa' allá, tumba polvo! ¡Ey, sí, tumba polvo! Cuando la mujer es de la vida alegre, pero... ¡Mire, rapa fiao! ¡Pero el otro! ¡El otro! ¡Pero quiero una vaina fiao! ¡Bajo a nalga! ¡Mire, dice Carlos! ¡Mire, guaremate! ¡Hello! ¡Ese es como Lambón! ¡Sí! ¡Mire, cagaguevo! ¡Ese es para también a frada! ¿Eso es un insulto gay? Señores, disfráselo, por ejemplo. ¡Haga como yo! Disfráselo, insulto, chupanugra. ¡Hello! Así no, lo van a dañar. ¡Hello! Sí, lo van a dañar. ¡Buenos días, buenos días, muchachones! ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días, buenas! Javier, Javier, te hablo, hombre. ¡Dímelo, Javier! ¡Hey, Javier Rico Sassó! ¡Hey! ¡Nos vas a hacer! ¡Hola, Javier! ¡Felicidades, mi hermano! ¡Javier! ¡Gracias, gracias, Susana! Yo no me estaba comunicando íntimamente por la situación de mi madre que yo te expliqué. Sí, sí, hermano. ¿Y cómo va todo, eh? Está entera en Coromina. ¡Ah, bueno! Está entera en... Sí, vamos a orar a... ¡A elevar oraciones por tu señora madre! ¡Amén, amén, hermano! Y un insulto dominicano es el que recoge colillas. ¡Ay, sí! ¡Recoge colillas! Sí, sí, sí. ¡Oiga! ¡Bajo a boca! Eso dominicano. ¡Vaya, sí, bajo a boca! ¡Pero este Rialengo come basura! Sí, sí, sí. ¡Mire, perro Rialengo! Sí, Rialengo. Dice Kevin Braga que pisa paja. ¡Ah, también pisa paja! Son de los insultos dominicanos. ¡Jedón! ¡Buen día! Hola. Mal nacido, dímelo. Mal nacido. Ese es pañá, clavo dulce. Eso es un insulto. Es un insulto dominicano. Clavo dulce huele bueno. Pero es chiquitico y feo, Ari. Sí. ¡Mire, huele tigne! ¡Eh, eh, eh! Una buena interesa. ¡La batuerca! Ahí está, insulto dominicano. ¡Fierro, fierro! ¡Fierro! ¡A la tuerca! Buenos días, buenos días, república dominicana. ¿Y qué te pasó, Mustang? Oye, es el problema de lo que pasa, patrón, es que hoy es el día del amor y la amistad. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está mamacita linda y creyuda que tienes al lado? ¡Ay, mi reina! ¿Cómo dice Topopoy? ¿Cómo? ¡Amoros! ¡Amoros! ¡Qué rociano, qué rociano! ¡Eee! ¡Bajo romántico! ¡Feliz día del amor y la amistad! ¡Ah, tú sabes, mi reina! ¡Ah, tú sabes, mi reina! Que así es que nosotros somos romanticones así. ¡Hay que bajar romántico! ¡Más cuando tenemos unas pinches chelas! Y en los hicos y después unos tragos de tequila. ¡Ay, nos ponemos bien pedo y tú me coges y yo te cojo así! ¡Ojalá el día del amor y la amistad, chingada madre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué dijo chingada madre? Ah, bueno, eso es insulto, insulto, bueno, eso es insulto mexicano, ¿eh? Pero... No, no, ¿cómo que va a ser insulto, güey? Eso no es insulto, es como si uno me dijera, pinche vieja, tú sí estás buena. Eso no es un insulto, güey, es un cariño, un amor. ¿Te sabes tú algún insulto dominicano? Yo... ¿Sabes qué? Hay una chamaca que yo la sigo en internet que se llama La González, güey. Ah, claro, muy dura. Tú me dices yo te digo. Y de ella he aprendido mucho. De Javier. Muchos de los dominicanos, para que muchos aprendan de dónde es que yo sé muchos de la República Dominicana. Ella dice, bajo a ratón muerto. Ah, eh, Javier, Javier. A ratón muerto. Psico. Psico tú. Psico tú. Mira, Psico tú. Sí. Ey, bajo a chinche. Ey, pata por el suelo, hay que meter ahí también. Ey, bajo a... Ey, bajo a macutico. Bajo a macutico. Pecador. Pecador. Y por último, y por último. Y no menos importante, diría. Bajo a ratón muerto, güey. No sé a qué duele esa chingada madre, pero sí, si eres feo. Arre, con la que barre. Adiós, la tuya, que es mi comadre. Mira, bajo a verija. Ey, sí, bajo a verija. A los capitaleños le ofenden, que tú le digas San Juanero. ¿En serio? Es que yo soy San Juan. Sí. Es San Juanero. Es brujo. Mira, la agarraja. Sí, sí, sí. Pero la gente se ofende. Eso es un insulto dominicano, claro. Buenos días. Buenos días. Hola. ¿Y ustedes cómo están? ¿Vas a Boje Burra? ¡Eh! ¡Boje Burra yo! ¡Me cogió! ¡Boje Burra yo! Busco un burro. ¡Buah! ¡Buah! Oye, cómo me río. Yo me río. ¡Buah! 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 Usted sabe que las sorpresas no paran aquí. Nosotros... ¿Vamos, hombre? Sí. Ah, bueno, no. ¿O sí? No, no, no. Bueno, nosotros tenemos otra visita aquí. ¿Tú sabes que es uno de los coristas de los hermanos Rosario? Que es un buen mozón el que está al frente. ¡Sí, sí! ¡Cuánta buenísima! Lorenz se llama. Tiene un proyecto. Massachusetts, muy duro. No, no. ¡No, Lorenz! ¡Lorenz! 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 Ah, ok. Yo dije Lorenz. Ah, ok. Es que tú dices Lorenz. ¡Lorenz! 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 ¡Soy en breve aquí! ¡Volvo 98! ¡Desde ahora en tu radio! ¡Los hijos de tuta! ¡Asquerosamente pegao! ¡Asquerosamente pegao! Gracias por ver el video.